¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? He ido bastante rápido Bueno, he hecho un directo de una hora y quince Bueno, una hora y once Doce ahora mismo Pero, wow Así que nada, gente Lo digo, muchísimas gracias a los que sois miembros Y a los que os suscribís por Twitch Y que hacéis que este canal siga un poquito más, ¿vale? Ahora quizá me pongo un poquito Sensiblero Porque toca hacer un vídeo O una parte del vídeo Que muchos youtubers dicen Con el plan de Balance del año Algo así ¿Sabéis que yo no suelo hacer vídeos Con respecto Las modas, ¿no? De hecho, ni siquiera he hecho vídeo del tipo Ranking de películas del año Tengo que hacerlo Pero este año se me ha pasado Y mira que lo he dicho un montón de veces, ¿vale? Este año Este año 2019 Hablando del canal Ha estado marcado Por el ataque continuado De algunas productoras de cine Esto Esto Lo que seáis seguidores En el canal Lo sabéis perfectamente No me voy a poner ahora A decir nombres de una y de otra Los que sois seguidores Sabéis perfectamente De quienes os estoy hablando Y desde que tuve un careo Un careo vía Skype Con cierto representante A ver, no fue a mala leche Si nos estuvimos hablando y tal Yo le di mi versión del asunto Él me dio una serie de recomendaciones Yo le dije que lleva a seguir Porque entre otras cosas No me estamos pagando Quiero decir Si me estás pagando Y soy un empleado tuyo Tengo que ceñirme a unas normas Si no Seguiré diciendo Lo que me parece Cada noticia Pues bueno Pues desde que pasó eso Si vais a mis estadísticas Sabréis Que YouTube No me comparte los vídeos Llevo Más o menos 6 meses Anclado en ese número Vais a mi social blade Y veis Que subo 100 suscriptores Y YouTube Me quita 100 suscriptores Yo sé que El hater O la persona Un tanto Que no sepa De esta situación Diría Julio Eso es porque Tus vídeos Son una mierda A la gente No le gustas ¿Vale? Eso podría ser En un mundo No 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 hay ninguna manera De que sea eso ¿Por qué? Porque Aunque solo sea Por los títulos Por la temática De lo que hablo Y tal Siempre Hay una corriente De Suscriptores Que se llaman Suscriptores residuales ¿Qué significa eso? Que por lo En la general La gente Se te desuscribe Cuando haces un vídeo De polémica O hay una polémica Gorda O algo ¿Vale? Pero siempre Hay un balance Positivo ¿Qué ocurre? Que si gustas más El balance Será mucho más Acusado Y si gustas menos Por la razón que sea Pues Creces más lento Desde esa conversación Que tuve Os puedo asegurar Que no he pasado De 93.000 Suscriptores Ya os digo Se llega A los 93.000 Y me quitan 100 Se vuelve a Llegar Y me quitan 100 Es Increíble Ya os digo Las pruebas Están ahí Podéis verlas Son públicas ¿Vale? Y además Se suma A que YouTube No Comparte Ningún Vídeo De mi contenido José Me está diciendo Una cosa muy extraña ¿No tienes Con qué festejar Bro? No Vivo a 3000 Kilómetros De mi familia Y no Ahora mismo No tengo Olvida Olvida los haters Y vete A festejar ¿Qué tienen que ver Los haters Con esto? What the fuck No Esto no pasa normal Bueno En lo que es el punto Esa es la situación Yo creo que Más importante Que ha pasado Este año En el canal Hasta que pasó eso El canal Subía 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 Jesús dice ¿Crees que sea eso? Jesús Me lo han dicho No es que crea Me lo han dicho O sea Esto no es No A lo mejor Ha dicho Soy el único canal Que le ocurre esto Al menos de los que yo he hablado He hablado con mucha gente Que la amenaza De ese tipo Pues se cumplió Y de hecho Los que estáis por Youtube Lo sabéis Las notificaciones Fallan mucho Ya digo Id a mi social Blade Y mirad lo que pasa El día que subo 100 suscriptores Me quitan 100 suscriptores Por eso digo Que es tan importante Que os unáis Al canal Para ver si Youtube Ve que hay interés En el canal Y hay como un desbloqueo O algo No lo sé De hecho Si os fijáis El canal de videojuegos Tiene mucho más crecimiento Que este Y tienen 2000 suscriptores Y ese canal Se notifica Y esto no es Como dirá Alguien Estás llorando A ver Es que En los vídeos Hay que llorar Tío O sea Cuando tú estás hablando De cosas Tienes que exponer Los problemas En este caso Exponiendo Un problema real Que es lo que Ha definido El canal Yo si no me llega Lo que a pasar Eso Tendría que ir Fácilmente En 150.000 Fácilmente Vale No Eso son por peleas Con otros youtubers Que las peleas Que yo he tenido Han sido tonterías Tío Hay Hay canales Que se Que se pelean Mucho más fuerte Y siguen ganando Suscriptores A mí A mí Ha pasado Lo de esa compañía Tío Quitando eso Estoy muy contento Con la Con la Comunidad Que nos hemos creado Estoy muy contento Sobre todo Con la gente Con la gente De Twitch Digo con la gente De Twitch Porque como se estaban Suscribiendo Cuando digo Suscribirse Es Con dinero Pagando Se nota Que hay mucha gente Implicada Y que de verdad Quiere que este canal Continúe existiendo Vale Obviamente Youtube El tema de Unirse Me lo ha dado Ahora Dos meses Más o menos Vale Obviamente En Youtube Estáis mucho menos Acostumbrados A colaborar Para que un canal Pues se mantenga Y pueda seguir Sobreviviendo Hay mucha gente Que dice No Búscate un trabajo No tengo por qué O sea Este es mi trabajo Independientemente De que Trabaje o no En otra cosa La situación Sería igual Yo soy una persona Que Yo he tenido Mis cosas En la vida No soy ningún Vago El concepto es Que yo Cuando el día Que yo vea Que esto No es viable Para mantenerme Me busco otra cosa Y sin ningún problema Que es lo que pasa Que a mí me gusta Este rollo Y yo soy una persona Que no soy Ambiciosa Para nada Yo con que me dé Para comer Y pagar las facturas Tiro para adelante Por esa razón Quizás No sea como Otros Youtubers Geeks Que tienen Y eso no es una crítica No, no, no No es eso Pero que veis Sus cuartos Llenos de Cosas De hot toys De Elementos De videojuegos No, es que también Yo como he viajado Tanto en mi vida Soy muy de desprenderme De los objetos ¿Vale? Los objetos Estaban muy bien Pero no me definen Es un poquito así ¿Vale? Estoy contando un poquito De mi vida Y ya os digo En ese particular Yo creo que soy El canal geek Con menos cosas Por detrás Que vais a ver Bueno, ahora de hecho Ahora no vais a ver Una mierda Mira como está Si, estoy vendiendo cosas Bueno, está Thanos Hostia ¿Os acordáis de Thanos, tío? Hostia A ver si llego Con este cable Que no estoy Acostumbrado Miedo me da ¿Os acordáis de Thanos? Esto es una máscara De Ali Express Me costó creo que 5 dólares O sea, lo que es la máscara Luego aquí yo le puse Lo que es un relleno ¿Vale? Pero es una máscara Esto nació De un directo Que era una broma Y mirad lo brutal De la máscara 5 dólares Obviamente Esto no lo vendo Porque Joder Es que ¿Por cuánto voy a vender esto? Por 2 dólares Y aparte Porque está brutal Esto es una maravilla Está increíble Jesús dice Con razones así Así como Si es una maravilla Es una pasada Pues esto nació De un directo Que nos reímos mucho De hecho Pero bueno Es lo que es el caso Que es una persona Que se desprende mucho De las cosas Porque no le doy Un valor real A lo material Y en esa tesitura Es que El dinero No soy Ambicioso Por eso no entro En el clickbait Ni hago los formatos Que hacen En los demás ¿Vale? Por eso yo voy A mi bola Voy a mi estilo Y lo que me gusta Es esto Estar comentando Los vídeos Las filtraciones Con vosotros Que serán Que serán noticias Y muchas veces Como esto me gusta tanto Igual En una cuestión Me tiro una hora Hablando ¿Vale? Cuando otros youtubers La misma noticia Te la darían En una frase Pero yo me gusta Hablar con vosotros Estar comentando En leer vuestros comentarios ¿Vale? Que haya una Interacción ¿Vale? Tal Claudio dice Que es genial Ese directo Cuando buscaste La máscara de Thanos Si ese directo Lo hicimos en Abril Un poco Obviamente Antes de Endgame Y fue un directo Muy loco Estuvimos un directo De dos horas Navegando por Aliexpress Había cada Mierda Y nos encontramos Con eso Me parece Y yo sé Que os la Compracen mucho Pero en fin Josema dice ¿Y cuántos más tendrán Que unirse? Julio Yo quiero Pero todavía Todavía no puedo En tres meses Te va a sorprender Josema Obviamente A más gente se una Y más gente se suscriba En Twitch Yo gano más dinero A más dinero tenga Pues mejor para todos Porque podría invertir En hacer Otro tipo de vídeos De hecho Voy a volver al canal De comida Y ese Esos vídeos Me cuesta Me cuesta dinero Obviamente Me cuesta dinero El desplazarme El comprar la comida Y tal Y quieras que no Hostia Te gastas muchas veces A lo mejor 50 60 dólares En un vídeo Que no te va a dar Ni dos dólares El vídeo en visita Me refiero ¿Vale? Bueno, eso es algo Que es algo Que quiero Hacer O En volver a hacer Ese canal Yo creo que Yo ahí Editaba mucho Los vídeos Anderson dice Feliz año Julio Y que en el 2020 Marvel rompa Internet con los Eternos Yo creo que Más que los Eternos Lo va a romper Falcon the Winter Soldier A ver Ahora en serio Que aquí son Como pocos Yo tengo Mucho más interés En Falcon The Winter Soldier Tío ¿Por qué? Porque en los Eternos No hay ningún trailer No hay nada Los otros ya Son personajes Que la gente conoce Y la verdad Que la serie Pinta muy bien Está el que dice Hola Julio ¿Has leído el libro De Steve Marvel? Y si así ¿Me lo recomienda? Sí Lo tengo por ahí Está bien Pero sobre todo Está bien porque Apoyas a Apoyas a Dani Tío En menos de 15 minutos Entramos en 2020 Gran parte de Europa Fríaño a todos Sí No sé Me voy a quedar aquí Hasta eso Para Para Desearos Realmente No voy a hacer Ni cuenta atrás Ni voy a tomar Las subas Ni nada ¿Vale? Lo voy a hacer Tal Porque vosotros En gran medida Sois mi familia O al menos O al menos En la familia De los Fiscor ¿Vale? Así que si Tenéis preguntas Personales O algo así En plan Buena onda No tanto O sea No tanto De superhéroes Ya ¿Vale? Sino de De buen rollo Tío Porque ya Lo de las preguntas De superhéroes Como que Ya hemos tenido Bastante tiempo ¿Qué esperas Para el año 2020? Sinceramente Espero Que los canales Vayan mejor O sea Voy a darle duro Al Al canal De Comida Le voy a empezar A dar duro Al 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 he hecho muy buenos vídeos, yo creo que en general que la comunidad es muy buena y me da mucha rabia, tío, que no notifique y que no compartan los vídeos, o sea, las propias YouTube me refiero, ¿os acordáis que el año pasado fui tendencia en varios países, con varios vídeos, era bastante normal verme como tendencia en México tío no a las primeras, sino a lo mejor del puesto treinta y tanto, del puesto cuarenta y tanto era bastante normal tío, y ahora el canal es raro cuando llega a las dos mil visitas hombre, hay algún otro vídeo que llegue a las diez mil pero me parece muy frustrante, tío, creo que no no nos lo merecemos no nos lo merecemos creo que no nos lo merecemos, tío muy buena Zay planeas un viaje en un futuro próximo estuviste acá en mi país mañana mismo viajo a Chile si eso es próximo yo creo que eso es próximo, ¿no? o sea, más próximo Tomás dice ¿qué cosas vendiste de las que tenías ahí atrás en tu estante? feliz año julio y todo lo mejor porque en tu canal es para 2020 creo que prácticamente todo, tío acabo en dice feed es porque los vídeos son muy largos y los títulos hacen buen contenido pero la vida de adaptarse hay que adaptarse a los colorismos locos de YouTube jaja hace el año me voy a tomar la uva, bro no no, no, no es que no tengo por qué porque la tendencia actual son vídeos largos ¿vale? y de hecho más que YouTube podéis ayudar vosotros ya os digo y está en vuestra mano en los demás canales se están adaptando y la gente aporta para que los canales sobrevivan o sea tenéis el poder ahí dándole a a unirse suscribiendo en Twitch las donaciones comprando ropa comprando videojuegos tenéis el poder vosotros, tío Orlando hace una pregunta súper extraña feed recordando épocas antiguas ¿qué pasó con Rorcore? eso te lo recuerdo mucho ¿qué pasó de qué? él está trabajando es informático y está en sus redes sociales y en sus videojuegos y él juega sobre todo a la Nintendo Switch yo no tengo yo no tengo a Nintendo Switch si estuvieses si estuvieses en Twitch verías que le suelo hacer raids ¿cómo que? ¿qué pasó con Rorcore? es uno de de mis mejores colegas fíjate ¿qué es esto? ah, vale, vale no, que me llegó loco un meldigo ¿qué carajos es esto ahora? yo creo que pasa por tu forma de decir las cosas siempre en la lengua a muchos les molesta eso pienso yo al fin de año no, no, Heike es por el bloqueo que me tienen hecho porque mi forma de decir las cosas nos trajo a los 92.000 suscriptores yo he hablado siempre igual y desde que ese representante me hizo lo que me hizo o me habló cuando me habló a partir de ahí plaf él lo decía por el lado de de participación es contigo me gusta verlo por aquí no te comprendo Orlando ah, vale lo de Rorcore ¿cómo que te gusta verlo por aquí? si hace dos años que no hago un vídeo con él aquí en el canal Orlando creo que estás un poquito fuera de onda ¿cómo que te gusta? ¿será que te gustaba verlo? pero que va hace ya muchos años vamos a ver muchos años dos años en YouTube es mucho tiempo tío esto me parece muy muy extraño vamos a ver porque lo de Rorcore es muy curioso que la gente lo siga preguntando yo creo que son gente que quieren molestar porque lo normal es a ver los que sois seguidores ya sabéis perfectamente tío lo que pasó con Rorcore y ¿qué pasó? nada así que es muy extraño tío es muy raro que me lo preguntes de verdad y de hecho es una cosa que a mí me molesta bastante porque me parece una estupidez ¿por qué tiene que haber pasado algo? en Twitch le ayudo bastante no sé es que no no lo no lo entiendo César dice Julio ¿por qué no haces vídeos con otros youtubers? ¿como con streammarvel pelicómic botella de candor? ¿tienes muchos seguidores? eso ayudaría a tener más seguido a tu canal en un comentario César yo he hecho vídeos con ellos son colegas míos pero no voy pidiendo vídeos tío ¿cómo? ¿otro vídeo en plan de hablar de pelis series así mucha gente verá cuando lo siento que tiene y te seguirán más no es por conocimiento tío es que ¿sabes qué pasa? de lo que yo hablo la cantidad de noticias que salen colega es raro el día que nos salen 20 cosas tío de verdad yo no no hablo todas las noticias que hay yo hago como una especie de de elección o de selección mejor dicho y que por ahí que voy tirando tío pero que va tío hay días bueno de hecho el canal de videojuegos me lo tengo que tomar en serio desde el punto de vista y digo fíjate la tontería que voy a decir suena tonto pero no lo es en verdad que tengo que obligarme a dedicarle tiempo en plan de sentarme por la mañana y ver las noticias de videojuegos tío porque ¿sabes qué pasa? como le doy tanta importancia al canal de comics y de cine que relego todo lo demás y hay días que hay varias cosillas de comics y de cine y no hago nada en el canal de videojuegos y eso es injusto tío así no voy a hacer que el otro canal crezca superior y un man dice julio ha ha que he pasado dos años desde que me uní a tu a tu equipo y poco a poco ha crecido como un buen youtuber y como persona no ha crecido como una persona tío pero bueno gracias no estoy en todo tu directo pero sigo pendiente del mundo del UCM muchas gracias tío hay que poner el apoyo vaya ya tengo ya 41 años colega ya mi personalidad hace como 30 años que se se formó enzo dice ¿viste los funcos del mandalareno? sí sí los vi pero vamos mejor estamos en plan de temas tal superior dice feliz año y espero verte por mi amada ciudad de México darte un abrazo y hablar de cómic hombre algún día supongo que iré a México ¿vale? pero la cosa está pelúa deduc sponsoring yo me lo me lo Hombre, poco o nada Tiene que ver ahora con el directo Pero estos son los Funkos del Mandaloriano A mí los Funkos, lo digo Tengo uno de Thanos Y los Funkos en general No me gustan ¿Por qué no me gustan? Porque es cierto que hay algunos Que es esta chulmina Por ejemplo, el Funko del Mandaloriano Me gusta Porque considero que es gracioso el tema del casco Y tal, de la personalidad Pero Mira, el de CG11 También me gusta Pero ya luego vemos otras cosillas Que no sé Me resultan extrañas Aquí cuando hay casco No me disgustan De hecho, el de la El que he montado Mola mucho Está muy gracioso Pero porque la criatura Pese a ser un Funko Parece la de la serie Pero cuando hay personajes Humanos No me gustan nada los Funkos Y esto no es un poco Un spoiler ¿Ese personaje quién es? ¿Ese Mandaloriano quién es? El Funko de Baby Yoda Es que se valdría la pena Tampoco me gusta Tío Yo de Baby Yoda Lo que me quiero comprar Es el Baby Yoda Que dice que costará 25 dólares Que está bastante Me parece bastante guay ¿Vale? Pero No sé Pero bueno Están ahí El del Mandaloriano Se me gusta Y de hecho Que me gusta bastante ¿Sabéis qué? Ese robot Hay otro robot Muy parecido IG-88 Que sale en un videojuego El de Star Wars Sombra del Imperio Me acordé El otro día Porque estaba viendo la serie La estaba reviendo Y dije Hostia Ese robot Lo he visto 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 Y estuve pensando 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 Y digo Coño En Star Wars Sombra del Imperio Tío Y no sé Oye ¿Os gustaría que jugase Videojuegos de Star Wars Antiguos en el Canal En el canal de videojuegos Obvio Porque el otro día Jugamos al Al Jedi Academy Y que me lo pasé muy bien O sea que nos estuvimos riendo mucho Dios Jesús dice IG-88 Salió en el Imperio Contraataca Si, si Pero Salió Pero no hizo nada Estaba ahí parado ¿Vale? Pero En Sombra del Imperio Si que es un personaje mal ¿Vale? O sea En Sombra del Imperio Es un personaje De la trama En el Imperio Contraataca Estaba ahí Plantado el tío Y que no hizo nada Pero es que me sonaba La hostia Digo No Eso lo he visto Lo he visto en un videojuego Lo he visto tal Y era eso En el Sombra del Imperio Shadows of the Empire Anderson dice ¿Habrá Funkos de Black Widow En los esternos de 2020? Anderson Hay Funkos de todo Hay de todo Hay de todo Tío ¿De qué no hay Funkos Colegas? Pero bueno Así que nada Si queréis Si os gustan los videojuegos Si queréis Seguirme por ahí Es el canal secundario ¿Vale? El nombre no me convence Pero es que el nombre Más Más explicativo Que hay Fin noticias videojuegos Fin comisiones 2 O sea Así me encontráis Luego tenéis el canal De De comida Que amenazo Con volver En la semana que viene ¿Vale? Y este canal Es gracioso Porque Quitando estos últimos videos Que son muy random Eh Los demás estaban Bastante bien Editados O sea Estoy Estoy orgulloso De Cómo Estaba haciendo Ayer las cosas Y voy a volver a eso ¿Vale? Pero bueno Así que ahí tenéis El botón De Unirse Jugarás Star Wars Con la antigua República Ser genial Que va tío Eso es demasiado largo Colega Que va Que va Que va De De Eh 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 Comida Como el video Que comiste la parrillada Mariana En En Caletas Portales Si Bueno La Eh La parrillada ¿No? Hijos De Hijos De Puta A ver Era Es que Esto es Demasiado Absurdo Tío Bueno Este es el video Que bueno Que Es un video Que la verdad Digo Que a A mí me gustó Mucho Realizarlo Aparte Que lo hice Con Felipe Que es un colega Una gran persona Ahí está Yo con pelo ¿Qué está pasando? Bueno Eh En 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 lo que es el caso Lo de la parrillada Madre mía A ver Eso Es en Chile ¿Vale? Es en La ciudad de Valparaíso Eh Eso En el menú Ponía Que era una parrillada Una parrillada Y nos ponen eso Una especie de Cazuela Con mucho Ojo Tremenda Buenísima Buenísima Flipante Y bastante barata Para la cantidad De De comida que era Pero eso no es una parrillada Y nos estuvieron trolleando Tío Con eso Y al final Cogí a un camarero Y que básicamente Le pregunté Dijo No Ya La gente pregunta Que si nos hemos confundido siempre Pero Es que Es el nombre Que le ha puesto El dueño Le cambió el nombre Al Al plato Y le puso eso Y el dueño Como es el que paga Pues ya está Parrillada Una Parrillada Una cosa muy absurda Vale Pero estaba muy buena Estaba muy buena Y a eso viene Tío Parrillada Tío La madre que lo parió Bueno Pues ya está Feliz 2020 Aquí en España Ya Ya Ha sido Hace 20 Hácelo con Minutito Vale Feliz Año 2020 Ojalá Que la vida Os vaya Mejor Y Me gustaría Mucho Que pasaseis Este año Conmigo Vale Creo que Sinceramente Somos poquitos Porque realmente Somos poquitos Pero los que estamos Somos una comunidad Que yo creo Que es muy sana Y la verdad Me lo paso muy bien Con vosotros Vale Así que La gente Disfrutad la fiesta No bebáis mucho A los que sois De Latinoamérica Que obviamente Por razones Horarias Aún os quedan 3 4 5 6 horas Nada Pues igual Sentidos Felicitados Y de verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Por el apoyo Y por pasarla Conmigo Vale Así que nada Gente Un saludito Ya me voy a dar El directo Y hasta aquí Vale Primer y último Vídeo Del 2019 2020 Vale Mañana Viajo a Chile Os dejaré Algún que otro Vídeo Preparado Seguramente Cortes De este Directo Vale Y ya está Intentad Ser felices Vale Os quiero Adiós Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap I am the Moonlight Lake Tommy This is who you are My vision so long Mine is a ship of lies That is me I want to... ¿Bueno? Ah, qué aburrido. Ah, qué aburrido.